Hola a todos, soy yo de nuevo, Lidia Hermoso. Si aún no lo saben, han llegado a mi canal de YouTube donde hablamos de interpretación de sueños, belleza, moda, estilo y temas relacionados con la salud y la alimentación. Me suelen decir que debo pedirles que se suscriban y den like al inicio del video, así que aquí estoy para hacerlo. No duden en apoyarme. Bueno, creo que ya he hablado suficiente. Pasemos al tema del video de hoy. Seguramente muchos de vosotros habréis notado que algunos días los accidentes en las carreteras son mucho más frecuentes. Si se toman las estadísticas de accidentes de tráfico, se puede trazar un patrón claro, el número de accidentes y de víctimas depende del DIA lunar. Esta situación se debe a la influencia de la luna en los procesos que tienen lugar en el cuerpo y la psique humanos. Al igual que la luna afecta a las mareas, que son visibles a simple vista, también afecta a las reacciones del comportamiento humano y a su estado psicológico. La ansiedad, la hipertensión, la irritabilidad y la falta de atención del conductor están relacionadas con los efectos de los ciclos lunares. Si va a realizar un viaje largo, no dude en escuchar los consejos de los astrólogos. ¿Qué días debe tener especial cuidado en la carretera? Así pues, propongo considerar los días más desfavorables y peligrosos para los conductores y las principales causas de accidentes. Desde el punto de vista de la astrología. El primer DIA lunar no deberías hacer un viaje largo, porque el cuerpo se debilita y se agota rápidamente si planeas pasar más de tres horas al volante. El noveno DIA lunar, las averías del coche pueden tener un efecto negativo sobre usted, por lo que no debe salir a la carretera si tiene. Conocimiento de pequeñas averías en su vehículo. La luna llena es el periodo más peligroso y desfavorable para los automovilistas. Aunque su coche esté en perfecto estado y usted tenga una salud perfecta, debe recordar que en la carretera se activan otros conductores, lo que puede provocar un accidente. Durante este periodo, las cualidades agresivas de una persona están en su punto álgido, lo que contribuye a la irritabilidad, la disminución de la concentración y el aumento de la excitabilidad del sistema nervioso. Este periodo también produce numerosos atascos y accidentes en la carretera, que dificultan el tráfico normal. Los días lunares 19 y 29 son un periodo en el que pueden surgir dificultades imprevistas en la carretera, que conllevan grandes pérdidas de tiempo. En estos días, no debe ceder el límite de velocidad de infligir las normas de tráfico, porque sin duda será advertido por los representantes de la policía de tráfico. Además, estos días no se debe conducir fuera de la carretera e ir a lugares desconocidos, porque se puede quedar atascado o perdido. Buenos días para comprar un coche según la astrología. Ahora vamos a considerar otra cuestión muy importante, la compra de un coche. Si ha comprado varios coches, puede trazar claramente el patrón descrito a continuación. Algunos coches funcionaban correctamente, no sufrían accidentes y proporcionaban buenas emociones e ingresos. Otros coches requerían constantemente reparaciones, inversiones adicionales y a menudo sufrían accidentes. Esto puede relacionarse tanto con la energía de los propietarios anteriores como con el DIA lunar de la compra del coche. Por lo tanto, los días favorables para la compra de un coche, 7, 10, 11, 17, 21 y 25 DIA de la Luna. Si necesitas un coche para destacar tu estatus social y si quieres conducirlo tú mismo, lo mejor es planificar la compra el séptimo DIA lunar. Un coche para la familia y viajes largos frecuentes es mejor comprarlo los días 10 y 11 lunares. Un coche que requiere inversiones adicionales para reparaciones o puesta a punto debe comprarse el decimoséptimo DIA lunar. Y el 21 DIA lunar es adecuado para aquellos que sonaban con una determinada marca de coche, diseñado para el trabajo y los ingresos financieros. En el DIA 25 lunar debe comprar los coches que planea vender en el futuro o para restaurar con el propósito de enriquecimiento. Calculo de una fecha favorable de viaje, va a ser un viaje o está planeándolo, pero no sabe si será un buen DIA para viajar. Quizá debería posponerlo. Haré un cálculo y demostrare los días más favorables para un viaje. Orden 375 frotar de hecho, los automovilistas siempre deben escuchar a su intuición en todos los momentos importantes, compra, venta. Preparación de viajes largos, es mejor consultar a un astrólogo o numerólogo para prevenirse contra los peligros. Le recomiendo que se abstenga de realizar viajes largos al volante durante los días lunares críticos y que sea lo más cuidadoso posible en la carretera. Siguiendo unas sencillas recomendaciones, podrá viajar siempre con seguridad y tomar las decisiones correctas que harán de su coche. Una fuente de emociones agradables y confort para usted y sus seres queridos.